¡Ale, Benico! ¡Ale, Benico! Hoy es viernes, día de divertirse un poco. Vole y Padel, Nacho, Gadea y Tomás, representando a Francia, versus Zilingo y Nico, también representando a Francia. Las reglas de este jueguito es que hay que hacer los tres toques obligatoriamente. La primera pelota se recibe con bote, obligatoriamente. Y no vale la última bola que se toca que sea un winner de fuerza, ni por tirarla a la red, ni sacarla por cuatro metros. Es para entrar en calor. Una entrada en calor dinámica, para tocar mejor la pelota, tener buena sensación. Tiraste una fantástica, Tomás, ¿eh? Se va a desmadrar porque vos te empezás a calentar porque te boludean. Venganse para atrás, venganse para atrás. Muy buena voz. Espera a la mitad, aquí está. Muy bien. Fuegando el punto del globo. Bien, bien. Bien, bien aprovechada. pero no fue fuerte esa pero no fue fuerte esa bola pero no hay que jugar fuerte, no vale, no te calientes porque no vale la pasator la pasator pará, pero va el tiro pero la llevó, no es un misil eso está bien, eso va pero un poquito más también va, la idea es no eso está bien Agus escuchá pero ahí no está mal, si es tipo una bandeja normal lo que no vale es un viboraz, un remate bien Nico, bien llevada atrás la idea es que la saquen del la idea es que la saquen del rincón buena Nico buena buena Ya. Punto largo. Bien, engañado. Tomás. Vamos. ¿Au, 11? ¿Cómo es? 7 y 6. Está bien, está bien si es una bandeja normal. Bien, ahí está bien. ¿Sí? Esa velocidad va bien. No, pero no más la foto. Está rozando la dirección. Tomás. Bien, Tomás. Ay, boludo, ¿te la dormía? Sí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es esa? Esa es buena. Esa es buena. 10, 10. 10, 10. No sabes. Bien, 10. Dale. Ah. Qué buena, Nacho. Mano de piedra. Mano de piedra. ¿Eso vale? ¿Por ti? No. ¿Eso vale? Escuchá, no te gusta ganar, ¿no? No, no, no te gusta. Rec petites. Balbut 7. insult what? No. 10, 8. Número. 10, 9. 10, 2, 1, 2, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 5. No? No. No. No? 10, 9. 10, 9. Bebe ¡Listo!